Estamos en el Hotel El Tucano, en Costa Rica, Centroamérica. Aquí en Ciudad Quesada, venimos a este hotel espectacular, de aguas termales, y bueno, viviendo la vida OmniLife. Te saludo aquí, tu amigo Walter Sánchez, nada más platicándote que los sueños pueden ser realidad, lo único que tienes que hacer es ser constante, perseverante, romperle la madre al miedo, tomar ventaja de la oportunidad y trabajar muy duro. Trabajar de la mano de Dios, llevando la oportunidad por OmniLife, por todo el mundo y ser gente admirable. Saludos desde Costa Rica, Walter Sánchez. Bye. Gracias.